Para crear un nuevo sitio en Adobe Muse lo que tenemos que es, cuando se abre esta pantalla, darle a crear nuevo. Si tuviésemos que abrir algún proyecto que ya hemos realizado, podríamos hacerlo desde esta otra parte. Vamos a darle a crear nuevo sitio y lo primero que nos va a salir es esta ventana donde tendremos que decirle qué diseño inicial queremos utilizar. Podemos utilizar un diseño para ordenador, un diseño para tablet o un diseño para móvil. Vamos a dejar el que viene por defecto, que es para ordenador y podríamos cambiar aquí el ancho que va a tener nuestra página. La altura mínima que va a tener, es decir, que aunque no pongamos contenido en la página, siempre va a tener estos 500 píxeles. Vamos a hablar siempre en medida de píxeles, aunque no venga puesto a continuación. Conforme yo vaya añadiendo contenido a mi página, esta altura va a ir cambiando. Otra opción que nos da es la del pie de página adhesivo, que se utiliza sobre todo cuando estamos trabajando para tablet o bien para móvil. También podemos indicar el número de columnas que vamos a tener. Podemos decirle que sea una o ir subiendo, por ejemplo, hasta nueve columnas. El ancho de columna se modificará dependiendo del número de columnas que hayamos puesto y el ancho de la página. Lo va a calcular de forma automática. Y luego tenemos el medianil, que es el espacio que va a haber entre las columnas. Aquí abajo tenemos las opciones de márgenes y de relleno. El margen sería el espacio que hay entre el contenido y el borde de la página. En cambio, el relleno sería el espacio que existe entre el borde de la página y el borde del navegador. Si tenemos esta opción activada, en el momento que cambiemos alguno de los valores, se va a cambiar para todos igual. Y en el relleno le podemos decir que sea un valor diferente para el relleno superior y otro para el inferior. Y luego otra opción que viene puesta de forma predeterminada es el centrado horizontal. Normalmente las páginas, cuando las visualizamos en el navegador, están centradas de forma horizontal. Las podemos desactivar y podríamos también ponerle un relleno, en este caso, en el margen izquierdo. Le damos a OK y ya tendríamos creado nuestro sitio. Y así nos encontramos ya con la interfaz inicial del programa Adobe Muse.